buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches vamos a ver vamos a ver si logro llegar a mis seguidores estoy contento porque ya somos más de mil seguidores creo que estamos los 1030 1050 exactamente se lo agradezco a cada uno de ustedes gracias por confiar en mí gracias por estar gracias por compartir cada una de mis publicaciones la idea es ayudar la idea es apoyar la idea es denunciar y que todo el mundo sepa todo el mundo sepa lo que se vive en cuba vale a ver si puedo compartir o si ustedes pueden compartan si se escucha bien díganme si me quieren saludar ahí pueden dejar un hola o un hello algo lo que puedan por favor este si han leído mis publicaciones pues pueden ver más o menos una actualización de todo lo que está pasando ahora mismo en en nuevitas y camalote es casi él es es son dos sitios diferentes pero pertenecen a la misma área de nuevita ok ya saben todo lo que está pasando y sobre todas las cosas ellos necesitan apoyo se están llevando a cada uno de los manifestantes los están agarrando presos se los están llevando los están deteniendo la pnr de allí de nuevitas está netamente ocupada netamente colmada de policías muchos carros e incluso también escuché que se están llevando a los presos para camagüey para la ciudad de camagüey y las personas de camalotes también está también los están recogiendo a cada uno se los están llevando presos para nuevitas y también para camagüey es importante no dejar solo a cada una de las personas de las personas que han sacado la cara por la libertad de cuba necesitan apoyo no podemos dejar que se lo lleven preso escuché que nuevita hubo un barrio donde fueron a recoger a varios y no los dejaron salieron con machetes en mano y tuvieron que irse eso es una victoria eso es una victoria pero la mayor victoria que tenemos actualmente nuevita y en cuba es que la dictadura está fracasada la dictadura es un ridículo militarizaron toda la zona incluyendo camalote camalote está militarizado en estos momentos nuevitas está militarizado totalmente tienen y tienen la corriente eléctrica puesta no le han quitado la luz le quitaron la luz sólo cuatro o cinco horas en el día de hoy pero ahora mismo en la noche todavía tienen corriente entonces si tú partido comunista de cuba reprimes y militarizar una zona porque tienes miedo que se expresen pacíficamente que tú haces entonces dejando la corriente eléctrica quita la corriente eléctrica para que el pueblo te demuestre a ti el valor que tiene el pueblo vale entonces no seas tan tan ridículo de militarizar toda la zona y arriba de eso dejar la luz electricidad porque cuál es el sentido de la electricidad ya tienes las averías arregladas ya tienes petróleo para darle al pueblo entonces no tiene ningún sentido que tú vengas a reprimir al pueblo a acercar al pueblo a meter miedo infundir miedo cuando tú vas a dejar la luz puesta quita la luz para que tú veas como el pueblo se van y se va a manifestar el pueblo se va a manifestar porque al pueblo no le hace falta picadillo de tripa al pueblo no le hace falta picadillo al pueblo al pueblo lo que hace falta es libertad porque ustedes son unos subnormales que se piensan que pueden seguir humillando al cubano el cubano no es digno de humillación la oya la humillación se acabó se acabó eso ok entonces quiten los militares vayan a ser para carajo y dejen al pueblo expresarse con libertad y si te molesta pues vete tú si te molesta las manifestaciones de nuevitas pues vete tú tú eres el que sobra entonces no vengas a reprimir a un pueblo no vengas a humillar a un pueblo y arriba de eso dejarlo con la corriente eléctrica quítale la corriente porque tú no tienes petróleo para suplir entonces cuando un pueblo se te tira en la calle cuando un pueblo se te tira a la calle lo único que demuestra es el miedo que le tienes al pueblo y le dejas la corriente eléctrica entonces son unos ridículos ustedes el psc no sirven para nada están fracasados están vencidos porque en cuanto mengo es la guardia en cuanto te pierdas de no evita no evita vas volver a salir a la calle y no evita va a sacar la cara por el pueblo cubano por todo el pueblo cubano vale son unos ridículos unos ladrones lo que son ustedes unos asesinos de azcan eres un asesino eres un fracasado asesino piérdanse de cuba dejen el poder de que el pueblo se manifieste de que el pueblo decida lo que lo que ha de hacer en cuba porque ustedes no son los que mandan el pueblo es el que manda los gobiernos mandan porque el pueblo manda y ustedes no son gobierno ustedes des gobiernan cada día asesinan matan violan personas humillan personas ultrajan personas si pueden comparte le agradezco a cada persona que está conectada compártelo ya hable de las personas manifestantes que los están llevando presos la mamá de este chico de yasmani garcía ramírez no la han dejado ver a su hijo no han dejado ver a su hijo porque porque sencillamente golpearon al hijo que si es abiertamente opositor lo han golpeado dentro de la cárcel y por esa razón no quieren que su madre vea a su hijo pero ya todo el mundo hasta la onu todo el mundo va a enterarse la unicef todo el mundo tiene que enterarse de lo que está pasando en cuba de lo que ustedes hacen ustedes se piensan que son inmunes saludos araón necesitamos libertad no queremos picadillo no queremos picadillo no queremos migajas no queremos migajas no somos limón limosneros no somos personas sin casas no somos personas sin techo somos personas cubos somos cubanos dignos nacimos con dignidad con un estirpe no nacimos para morir de hambre no nacimos para morir por falta de medicamento no nacimos para morir por enfermedades curables y prevenibles no nacimos para que nos tiren los perros encima somos personas no somos animales ustedes son los animales ustedes son los fracasados díaz canela eres un fracasado eres un asesino eres un idólatra ni fidel te va a salvar nadie te va a salvar gracias por por compartir le agradezco a cada persona que comparta por favor necesitamos apoyo cubanos tú cubano que estás ahí muriéndote de mosquito y con apagón súmate váyanse muévanse si es posible muévanse hacia esa nuevita aproxímense a nuevita cerquen a nuevita los poblados alrededores el camagüey no sé villaclara si en fuego todo el mundo muévanse pero no dejen morir a su pueblo no dejen que asesinen a sus vecinos a su hermano a su amigo a su compañero de toda la vida no dejen morir hasta cada persona se los están llevando presos es una injusticia y van a pagar cada uno de estos cada represor va a pagar cada policía que se preste para esto lo va a pagar compartan y compartan y compartan caballero compartan nos cansen de hablar el teléfono el celular es una arma es un es una hacha el teléfono es tu hacha es tu machete el teléfono es tu arma para defenderte para denunciar los cubanos en cada en cada casa de un cubano hay un machete imagen estas zonas rurales hay machetes así que ya saben lo que tienen que hacer defenderse defenderse y defenderse no se dejen provocar no sucumban hasta las provocaciones no vayan a la fiesta que están preparando para que los jóvenes vayan a distraerse en la fiesta no vayan llénense de una dignidad que les diga a ustedes que ustedes no pueden no pueden ir a la par del gobierno no pueden ir a donde los quieren que ustedes vayan sean libres sean independientes no se sometan a eso no vayan no comulguen con el con el enemigo con el opresor con el que los humilla a ustedes no vayan a esa fiesta por favor en camelote no vayan a ir a esa fiesta sean dignos sean heroicos sean bravos no vayan no participen de las migajas que les dan que les dan a diario no lo hagan aprovechen la corriente eléctrica descanse refuércense para que el día que vuelve al apagón en la noche y que los militares se agoten se cansen de estar allí ustedes vuelvan a accionar actuar dios está del lado de ustedes pero ustedes tienen que actuar tienen que estar en él tienen que estar en el pie en el frente de lucha tiene que estar en la calle en el pueblo en las plazas deben de estar y no pueden salir de allí por favor ustedes tienen la antorcha ustedes tienen la antorcha ustedes tienen la llave del apagón no le han quitado el apagón no le han quitado la corriente porque ustedes tienen la llave porque ellos saben que automáticamente que le quiten la corriente ustedes se van para la calle se van para la calle y van a ser libres vale entonces ellos tienen miedo tienen miedo están demostrándole al mundo entero que ellos tienen miedo porque están fracasados porque están vencidos y ya escuché rumores ya escuché rumores de que entre los policías y los boinas rojas hay guerra ya los boinas rojas que se creen que tienen todo el poder están burlándose de los policías porque no quieren reprimir los policías en cuba muchos ya no quieren reprimir al pueblo sin embargo los boinas rojas que se piensa que son militares que se piensan que si tienen adiós agarrado por la barba y se están burlando de los policías ojalá entre ellos exista un enfrentamiento y se y se desaparezcan y se asesinen entre ellos entre boinas rojas y los policías represores ojalá entre ellos se acabe todo para que el pueblo crezca para que el pueblo viva para que el pueblo marche para que el pueblo sea libre vale entonces no dejes a tu hermano morir no lo dejes no dejes a tu hermano que se lo lleven preso no lo dejen y si se lo han llevado preso hagan manifestaciones huelgas delante de las de las prisiones y si es posible entreguense ustedes mismos vayan todos para la policía y entreguense cada uno de ustedes entreguense que ellos no van a tener lugar dentro de la cárcel para cada uno de los cubanos si no pueden pacíficamente con la represión pues vayan entreguense ustedes mismos como acto de manifestación de como un acto de cómo puedo decir esa palabra un acto de rebeldía un acto de cómo puedo decir esa otra palabra de aceptación de resignación todos nos vamos a encarcelar venga aquí venimos todos a encarcelarnos si no sueltas a mi hermano pues tómate preso a mí ok pero ustedes no se pueden quedar callados en las casas tranquilos no se pueden quedar tranquilos porque su hermano está adentro y lo están reprimiendo lo están lastimando lo están lacerando lo están humillando para que hable para que diga y para que y para que chivatee al otro hermano pues no nadie puede hacerlo nadie se puede permitir hacerlo vale no lo permitan luchen con fuerzas luchen hasta que poder obtener la victoria vale te doy muchas gracias por estar ahí por estar viendo porfa si puedes compártelo las personas en cuba no tienen actualmente electricidad cuando se va electricidad se bala cuando se va cuando llegue la pagó se va el agua y se va al internet automáticamente están conectados los tres fluidos en un solo en un solo circuito se va la corriente eléctrica se va la corriente del agua y se va la corriente del internet no entendemos qué es lo que está pasando en cuba vale pero ustedes tienen que cuidarse tienen que protegerse tienen que salir adelante tiene que salir adelante porque ellos quieren acabar con el cubano lo quieren humillar lo quieren pisotear lo quieren inundar lo quieren enterrar vivos a los cubanos y si los cubanos no se ponen las pilas los van a matar a todos ya sea de una epidemia o de una represión o de un balazo tienen que salir adelante cubano no preserves tu vida no te creas que por quedarte callado y en tu casa para para no dejar a tus hijos solo estás mejor que nadie estás casi peor porque estás suelto estás fuera de la casa pero sigue siendo preso sigue siendo prisionero de tu desgracia de tu cómo se dice la palabra de tu hambre de tu miseria perdóname el cubano tú no eres desgraciado el cubano no es un desgraciado el cubano es una persona llena de gracia vale ustedes nacieron para ganar para vencer para vivir para conquistar para alcanzar no nacieron para ser reprimido no nacieron para morir de enfermedades curables no nacieron para vivir en esa agonía en ese mediocre mediocre gobierno que des gobierna porque díaz canel ama el amor y odia el odio porque él gobierna y no gobierna él es el gobernante y no gobierna des gobierna es por eso que él es un ridículo un payaso vale muchas gracias por todo gracias por estar compártelo entre los grupos en todos los grupos de camagüey en todos los grupos de la habana de cienfuegos que todas las provincias se unan que cada provincia se una señores aprovechen que no evitas están militarizados y los y los lugares cercanos y aledaños donde ha bajado la guardia aprovechen y salgan a las calles y que todo sea al unísono salgan para las calles y háganlo espontáneamente y todo lo que puedan grabar grábenlo en pequeñas partes pero grábenlo la idea no es que haya internet esa no es la idea la idea es que ustedes sean libres porque nosotros los que ya somos libres no queremos ver una serie de netflix sobre la liberación de cuba sencillamente queremos que cuba sea libre que cuba sea libre al precio que sea vale al precio que sea que cuba sea libre que dios sea el todo y en todos que nuestro país le pertenezca a dios y con dios tenemos todo tenemos vida tenemos salud tenemos gracia un beso y un abrazo que dios te bendiga que dios te guarde que dios te regale mucha vida y que dios te dé más salud un abrazo viva cuba libre dios patria vida y libertad